Y los 17 años de hoy no son igual que los de antes. Entonces, el mago sufrió mucho, porque le lloraba a la Angie, le lloraba, le rogaba. Y testigo soy yo, porque yo le dije a mi hija que no, que no más. Y no fue una vez, Daniela, ellos andaban, andaban. Y amo a mi hija, y quiero decir que es muy feliz. Esto pasó cuando ella era una niña. Hoy en día los 17 años son totalmente diferentes. Y yo no sé qué le encontraba. Cuando la Angie ya no quiso andar con él, porque la Angie le dijo que no más, entonces se desesperó, y tu suegro fue a hablar a la casa conmigo. Y adivina qué me propuso tu suegro, que por favor, por favor, Angie no terminara con él, porque en realidad te iban a dejar, Daniela, a ti te iban a dejar, porque no lo calientas, porque no está enamorado de ti. Y solamente porque Angie le dijo que no, no te dejaron. Y porque yo la obligué absolutamente a que no, la hija vaya a ser acá. Y porque yo le dije que no, entonces, tu suegro desesperado, y tu marido también. Entonces él fue a proponerme que no nos iba a faltar nada, que por favor, no denunciara al mago. Porque yo le dije, ¿cómo se le ocurre que usted viene en defensa de su hijo? ¿A qué? A que siga con Angie, pero que yo no lo denuncie, porque anda con una menor de edad. ¿A eso viene? Me dijo que él está enamorado y está sufriendo. Y bueno, ese es tu suegro. Ahora tu suegra te ama, o sea, la ama todo, no sé si ahora, pero la amaba todo el rato. Todo el rato. Aránguiz, ¿querías escuchar esto? Duele, ¿cierto? Bueno, eso fue Angie. Angie no lo pescó más.